Otra canción que hablo de lo que soy Escúchalo todo, no sé pa' dónde voy I got it, no, no hay tú y yo Tell you razón, no take my love La vida da vuelta a row, libro que en tu corazón Mi vida no se acabó, tampoco la confusión Solo giro alrededor de los que dicen que no te Craya se acabó, eso me renovó Otra canción que hablo de lo que soy Escúchalo todo, no sé pa' dónde voy I got it, no, no hay tú y yo Tell you razón, no take my love La vida da vuelta a row, libro que en tu corazón Mi vida no se acabó, tampoco la confusión Solo giro alrededor de los que dicen que no te Craya se acabó, eso me renovó Me renueva a ser en lo que siempre quise hacer De grande hago lo que, de chico siempre soñé Como tener mi PC, también estar en las nubes Como tener el juguete que de niño nunca pude Y es que todo giró, pero me partió en dos Sueltas todo bolo, pero canto mejor ¿Quién rayos eres vos? You are uno Pecas no, por favor, solo están cuando estoy bold Y ahora no quiero gente cerca de mi corazón Porque todo gira rápido Es que I don't know Rápido volando, fuerte, sigo mejor No quiero nuevos amigos, you earn a song Go, to, 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 todo el día volando Ya las presto, my home Creí que no había llegado, pero ya amaneció El tema estarpado que expresa mi depresión Con un happy song, song, shadow para dimensión Otra canción que hablo de lo que soy Escúchalo todo, no sé pa' dónde voy I got it, no, no hay tú y yo Take your razón, no take my love La vida da vueltas road, libro que en tu corazón Mi vida no se acabó, tampoco la confusión Solo giro alrededor de los que dicen que no te Craya se acabó, eso me renovó Otra canción que hablo de lo que soy Escúchalo todo, no sé pa' dónde voy I got it, no, no hay tú y yo Take your razón, no take my love La vida da vueltas road, libro que en tu corazón Mi vida no se acabó, tampoco la confusión Solo giro alrededor de los que dicen que no te Craya se acabó, eso me renovó No man, tienes una estabilidad de la verga Que chinga tu madre Neta güey, qué estabilidad culera que tiene Ahí sale, ¿no?